Esta es una nueva emisión de TBS4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Cristalina Giorgieva, queremos apoyar y ser aliados de la Argentina. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. Alberto Fernández, en los últimos cuatro años la mentira fue una constante. El gobierno se reunió con el Consejo Agroindustrial. El capitalismo especulativo y financiero puede derrumbarse con facilidad increíble, dijo Fernández. Pérez Esquivel, a 40 años del Nobel de la Paz. Mi trabajo nunca es de una persona, es compartido. El promotor de modelos, Leandro Santos, es citado indagatoria. Se lo acusa de integrar una organización de trato. Jubilados, octubre 2020. El cronograma de pago completo del ANSES. La asignación universal por hijo. El cronograma de pago completo del ANSES. El AMBA concentra el 38,8% de los internados en terapia intensiva por coronavirus. Y Córdoba supera el 30%. Kicillof anunció trabajos viales y afirmó que la obra pública tiene un efecto multiplicador. El fútbol argentino volverá el 30 de octubre, anunció el presidente de AFA, Claudio Tapia. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. 75 años del día en que el pueblo hizo proyecto el modelo de la justicia social. La titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva, sostuvo que el organismo multilateral quiere ser aliado de la Argentina en el contexto de la crisis económica y del pedido del país para acordar un nuevo programa de financiamiento. Argentina faces a very dramatic challenges. The country is in deep recession. Social conditions are worsening. Economic imbalances are growing. The divorce between the official exchange rate and the shadow exchange rate and the shadow exchange rate is expanding. So the country is at the point when, as the mission has concluded, top priority ought to be to put in place a credible and comprehensive economic agenda so that balance is supporting the economy and people in this very difficult time with also making sure that we have macroeconomic stability inside. And the most important task for the country is indeed to give that roadmap as to what is the direction to travel and how do we know that we are reaching our destination. We are there for Argentina. The mission will return in November. We want to be a partner of Argentina. We do count on a political determination to get the country out of what has been historically boom-bust cycles. Compartimos el informe de la Organización Mundial de la Salud a través de su monitor del COVID-19 donde podemos observar cifras, medidas y actualizaciones sobre coronavirus en Argentina y en el mundo. El presidente Alberto Fernández afirmó que en los últimos cuatro años la mentira fue una constante con presupuestos que se presentaban y a los siete días se alteraban y con planes cambiarios que a los cinco días estaban estallados. El jefe de gabinete Santiago Cafir y el ministro de Economía Martín Guzmán encabezaron una reunión con el Consejo Agroindustrial Argentino en el Ministerio de Economía. El presidente Alberto Fernández afirmó que el tiempo que se viene exige pensar el desarrollo de otro modo y significa una gran oportunidad. La pandemia dejó al descubierto muchas cosas como que ese capitalismo especulativo y financiero puede derrumbarse con una facilidad increíble dijo el mandatario al participar por videoconferencia del Coloquio de la Idea donde llamó además a construir un capitalismo solidario con diálogo y donde los mercados funcionen como corresponde. La pandemia dejó al descubierto muchas cosas. Dejó al descubierto por ejemplo que ese capitalismo especulativo financiero puede derrumbarse con una facilidad increíble. Yo siempre digo que el capitalismo ha demostrado que es un sistema económico que puede garantizar en la medida que no pierda su concepto solidario el desarrollo social y pienso que el que el capitalismo empezó a tergiversarse como digo siempre el día en que en las empresas empezó a ser más importante el gerente financiero que el gerente de producción porque cuando lo financiero prevaleció sobre lo productivo lo que uno solo pudo observar es que la especulación superó la idea del capitalismo originario ese capitalismo fordiano que un día se puso a pensar por qué hacer autos solamente para las clases pudientes y por qué sus empleados no podían acceder a un auto y entonces se puso a fabricar autos en masa y así convirtió el automóvil en lo que es hoy que no es un buen bien suntuario es un bien al que puede acceder un gran número de la sociedad moderna ese es el mejor capitalismo un capitalismo solidario un capitalismo que tenga diálogo y un capitalismo donde los mercados funcionen como corresponde porque un capitalismo sin mercado es una trampa un capitalismo sin mercado lo único que hace es hacer que unos pocos ganen y que muchos pierdan o padezcan ahora ese capitalismo y ese mundo empresario esa inversión privada necesita también vincularse con el Estado porque un capitalismo sin Estado es la selva misma el gobierno homenajeo a Adolfo Pérez Esquivel en la Casa Rosada cumplirse 40 años desde que le fuera otorgado el premio Nobel de la Paz mi trabajo nunca es el de una persona es compartido lo dije cuando me entregaron el premio Nobel que no lo podía asumir a título personal sino en nombre de todos los pueblos de América Latina de aquellos que luchan que trabajan por construir un nuevo amanecer dijo Pérez Esquivel en el homenaje junto al presidente Alberto Fernández les agradezco amigos compañeros compañeras de caminada por América Latina las luchas pero quiero decir una cosa mi trabajo nunca es de una persona es un trabajo compartido lo digo cuando me entregan el premio Nobel que no lo podía asumir a título personal sino en nombre de todos los pueblos de América Latina de aquellos que luchan que trabajan por construir un nuevo amanecer estuve pensando que va a pasar con todo el premio Nobel que es esto todas las condecoraciones las cosas no me pertenecen estos pertenecen a los pueblos de América Latina y este es el legado que podemos dejar al presente y a las nuevas generaciones entonces con el Sarpac la antigua casa de la resistencia contra la dictadura la pusimos en manos de la Universidad de Buenos Aires pero no quise un museo de Adolfo Pérez Esquivel no sería justo esto sino en nombre de todos los premios Nobel latinoamericanos esa va a ser la casa de los premios Nobel latinoamericanos un centro de formación de conciencia de crítica de valores para la generación presente y futuros y aquí el rector te entrego es a la casa tenemos muchas dificultades lo sabemos esto cuando uno ve lo que está pasando en el país creo que la pandemia hasta el coronavirus no es la única pandemia hasta la pandemia del hambre hay que comenzar a repensar en el pequeño mediano productor rural en los pueblos originarios en esto que dije hace 40 años siempre lo que me fue marcando el camino para mí desde la fe ¿no? desde la la relación con el otro y la otra de qué mundo podemos construir esto que decimos en el foro en el foro social mundial otro mundo es posible creo firmemente en esto ¿no? que otro mundo es posible si sumamos voluntades en la diversidad te digo y les digo a cada uno de ustedes cuenten con nosotros que vamos a acompañar sabemos las graves dificultades que tiene el país en la desigualdad que hoy tenemos que llegar a una sociedad iguales les deseo mucha fuerza y mucha esperanza y como decimos en América Latina hasta la victoria siempre el gobierno se llama Sebastián Casanelo situó declaración indagatoria al representante de modelos Leandro Santos acusado de formar parte entre 2009 y 2014 de una organización de trata transnacional con fines de explotación sexual dedicada a la prostitución VIP El siguiente es el cronograma de pagos completo del ANSES para jubilados y pensionados con haberes inferiores a 20.354 pesos para este mes de octubre Los DNI terminados en 5 perciben sus haberes el viernes 16 de octubre DNI terminados en 6 el lunes 19 de octubre DNI terminados en 7 el martes 20 de octubre DNI terminados en 8 el miércoles 21 de octubre DNI terminados en 9 el jueves 22 de octubre Damos lugar al cronograma de cobro para la asignación universal por hijo informado por la ANSES para este mes de octubre donde el pago se realiza según la finalización del número de documento nacional de identidad de las personas beneficiarias para quienes tienen un DNI terminado en 5 perciben su asignación universal el viernes 16 de octubre DNI terminados en 6 lunes 19 de octubre DNI terminados en 7 martes 20 de octubre DNI terminados en 8 miércoles 21 de octubre DNI terminados en 3 jueves 22 de octubre el ministerio de salud informó que 4.294 personas se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva por coronavirus de las cuales 38,8% están en centros asistenciales del área metropolitana de Buenos Aires y el 30,4% en Córdoba en tanto el 5,1% en Santa Fe 13.305 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina el 40,6% de los mismos con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires el 59,4% con residencia en el resto de nuestro país 917.035 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina de manera total 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas el promedio de casos por día en los últimos 7 días es de 13.413 actualmente en la República Argentina la tasa de incidencia es de 2.021 casos cada 100.000 habitantes 24.572 son las personas fallecidas por coronavirus en el país con una tasa de letalidad que es del 2.7% con respecto al total de los casos confirmados la tasa de mortalidad específica por coronavirus en la Argentina es de 542 personas por cada millón de habitantes 4.294 son las personas los casos confirmados de coronavirus que se encuentran internados en unidad de terapia intensiva en la Argentina 38,8% de este total en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires 30,4% en la Provincia de Córdoba y el 5,1% en unidades de terapia intensiva de la Provincia de Santa Fe el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional de terapia intensiva es del 64,2% la situación epidemiológica viene siendo sostenida durante las últimas semanas en relación a la estabilidad en el AMBA en la Ciudad de Buenos Aires en la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires con acuerdos y planificación de aperturas programadas monitoreadas cuidadosas y con protocolos y en el resto del país este aumento del número de casos que genera este trabajo conjunto desde el principio en forma virtual y en las últimas semanas en forma presencial del Ministerio de Salud de la Nación con las jurisdicciones con los municipios y este marco normativo desde el lunes en relación al nuevo DNU que fue consensuado con los gobernadores y las gobernadoras el Presidente y el Ministro de Salud en relación a 18 provincias con departamentos en los que tiene transmisión comunitaria en los que tienen aumento del número de casos y donde hay tensión en el sistema de salud para disminuir la circulación de personas impactando lo menos posible en las actividades económicas industriales y comerciales en relación a la importancia de generar acciones intensivas por 14 días para poder disminuir la transmisión viral El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof afirmó que la obra pública tiene un efecto multiplicador lo dijo al encabezar la presentación de trabajos de infraestructura vial en territorio bonaerense por casi 5 mil millones de pesos tal vez importe más hoy lo que esto contribuye al impulso de la actividad económica el multiplicador que tiene como bien decía Cato en medio de una crisis tan profunda el efecto multiplicador que tiene la obra pública y que tiene el trabajo del Estado ahora esto le va a cambiar la historia a la provincia de Buenos Aires terminando este sería un sexto anillo en la ruta 51 le vamos a cambiar la historia a la provincia de Buenos Aires que va a ser una historia mejor porque va a ser una historia más fundada en su identidad en su integración en la posibilidad de unirnos como hacen las rutas unir el trabajo unir la producción unir la cultura y unir a los y la bonaerense en un contexto donde además el gobierno nacional y provincial está duplicando la inversión en obra pública para el año que viene y en un contexto donde además seguimos dando cuenta de cuál es nuestra visión nuestra concepción de la obra pública la obra pública al servicio del desarrollo y de un país y de una provincia productiva y no la obra pública al servicio de un modelo financiero la obra pública como herramienta como pilar como instrumento para poder conectar poder integrar poder dinamizar también la inversión privada en este momento es el Estado en esta crisis que es la crisis más profunda que tiene la Argentina en su historia es el Estado el único actor capaz de seguir asegurando que las cosas sigan funcionando es el Estado el único actor que puede construir una instancia de protección y de cuidado como lo viene haciendo el presidente y el gobernador El fútbol argentino volverá el 30 de octubre con el comienzo de la liga profesional anunció el presidente de AFA Claudio Tapia quien participó de una reunión en Casa Rosada con el jefe de gabinete Santiago Cafiero junto a los ministros de salud Ginés González García y de turismo y deporte Matías Lámez El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación Día en que justamente un 16 de octubre pero de 1945 fue fundada la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO la que tiene como misión contribuir a eliminar el hambre en el mundo en el año 1979 los 147 países representados en la reunión anual de la FAO entre ellos la Argentina decidieron fijar esta fecha como Día Mundial de la Alimentación con el fin de impulsar acciones solidarias a favor de la lucha contra el hambre la desnutrición y la pobreza la FAO busca elevar los niveles de nutrición y vida mejorar la distribución de los alimentos combatir enfermedades epidémicas de los animales y controlar la erosión del suelo este 17 de octubre se cumplen 75 años del día en que el pueblo se apropió del modelo de la justicia social y lo convirtió en proyecto pero veamos el desarrollo de los acontecimientos y la historia que lo precede la llamada década infame se inició con el golpe militar del 6 de septiembre de 1930 liderado por el general José Félix Uriburu que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928 cabe recordar que Yrigoyen fue el primer presidente realmente elegido por el voto popular antes de él era la sociedad rural quien decidía quién presidía a la Argentina el 10 de septiembre José Félix Uriburu fue reconocido como presidente de facto de la nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto y que sería utilizada para legitimar a todos los demás golpes militares que se fueron sucediendo el poder judicial en general y la corte en particular son los que deben velar por la vigencia de la constitución lo que con su actuar aquella corte dejó plasmada su mala praxis habilitando a los usurpadores del poder como legítimos gobernantes el gobierno de facto proscribió la Unión Cívica Radical a partir de lo cual se sucedieron gobiernos elegidos mediante el fraude patriótico que instauran así la restauración oligárquica en 1943 debían realizarse elecciones para elegir a un nuevo presidente y se descontaba un nuevo fraude electoral que daría la presidencia al cuestionado empresario azucarero robustiano Patrón Costas hombre fuerte de Salta en las anteriores cuatro décadas quien aseguraba la continuidad y profundización del régimen fraudulento y oligárquico continuidad oligárquica y fraudulenta que fue impedida por el grupo obra de unificación GOU integrado por el ADA nacional del ejército argentino que mediante un golpe de estado militar producido el 4 de junio de 1943 derrocó al gobierno del presidente Ramón Castillo acusado de fraude y se propuso devolver la soberanía al pueblo lo que concretó en este interregno el por entonces coronel Perón es designado en una ignota dirección de trabajo y previsión desde donde empezó a implementar los ejes de un nuevo modelo de país cuyo sujeto central será el trabajo y el trabajador auspiciando lo que logró la unión de las centrales obreras en una única la Confederación General del Trabajo la reacción oligárquica no se hizo esperar logrando influir para que el 13 de octubre de 1945 el coronel fuera detenido y trasladado a la isla Martín García por lo que ya desde el 15 de octubre comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones que repudiaron enérgicamente el encarcelamiento de Perón el 17 de octubre una multitud copó la Plaza de Mayo exigiendo su liberación lo que logró este es el momento simbólico en que el pueblo con su movilización masiva hizo propio el modelo de la justicia social propuesto por el coronel Perón convirtiéndolo así en un nuevo proyecto de país el 17 de octubre de 1945 nace el proyecto de la justicia social vivimos épocas jerónicas y no de cobardes ni de vendepatrias trabajador de la justicia y no de Trabajadores, unanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. Por caso, el gobierno británico asumió restricciones más duras y por seis meses para frenar el coronavirus en su país. Francia ha declarado el estado de emergencia y el toque de queda. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones como las que vemos que ocurren en nuestro país. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión de COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena, lo que vale también para la Argentina. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuidame, cuidemos. Cuídate, cuidame, 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 cuid